Atentado en Damasco. Un coche bomba explotó este martes durante un funeral en las afueras de la capital siria, causando 12 muertos y 48 heridos. Se trataba de los funerales de dos partidarios del régimen. El ataque se da en momentos en que el ejército bombardea barrios de la capital y las ciudades de Alepo e Idleb para intentar acabar con la resistencia rebelde. Frente al recrudecimiento de la violencia, el número de sirios que huye a países vecinos continúa aumentando. Sobre el terreno, los civiles están atrapados entre dos fuegos. La guerra civil ha cobrado la vida de más de 25.000 personas en 17 meses.